Mi nombre es Beto Altave y quiero mandar un gran saludo a nuestra querida Canchita por sus primeros 100 años de vida. Tengo 75 años, 67 en nuestro querido club y puedo asegurarle que este es el peor momento de nuestra institución. A pesar de todo, feliz cumpleaños querida Canchita y esperamos para el futuro un club para todos y no para algunos pocos.